Es un análisis para los compañeros de ANUR-TV en Buenos Aires, desde Madrid, capital del Reino de España, en relación a la escalada militar protagonizada por el señor Trump, que ha lanzado 59 misiles balísticos desde unos cruceros instalados en el Mediterráneo contra una base aérea de las Fuerzas Armadas Sirias. Se ha repetido el escenario de provocación en agosto-septiembre del 2013, en la que Siria, su gobierno, fue acusado de lanzar bombas químicas contra la población civil, estando el presidente Obama a punto de hacer lo que ha hecho en estas circunstancias el presidente Trump. Pero no estamos en el 2013, sino en el 2017. La resistencia heroica del ejército y del pueblo de la República Árabe Siria, junto con sus aliados, ha conseguido frenar la agresión, el acoso militar terrorista, porque ha estado por los Estados Unidos. Y junto a sus aliados ha conseguido invertir la situación militar. El desarrollo de dos mesas simultáneas de negociación en Astana y en Ginebra parece abrir la vía de una solución negociada. En esta situación se ha producido el supuesto y muy extraño ataque de armas químicas contra la población civil. Ya en el 2013 y 2014, una organización internacional que vela por la prohibición de las armas químicas en el mundo certificó que ya Siria no dispone de armas químicas. El ejército de Rusia ha señalado que ha sido el ataque contra un depósito de los terroristas en la provincia de Idlib por parte de la aviación siria, la que ha ocasionado, seguramente de manera no intencionada, una incidencia en la población civil con el resultado de 75-80 personas muertas. Varios analistas señalan que en realidad se ha tratado de una maniobra orquestada contra la intención del presidente Trump de buscar una salida negociada y de retirarse del conflicto que la administración anterior del presidente Trump inició. La manifestación del señor Trump o de su gobierno de hace unos días de que el objetivo ya no era derribar al presidente Bashar al-Assad confirma esta línea nueva que intentaba desarrollar el presidente Trump que a través de una congresista del partido demócrata por Honolulu, la señora Tulsi Gabbard, había enviado una carta personal al presidente Bashar al-Assad ofreciendo una vía de comunicación. La respuesta del presidente Bashar al-Assad fue abrir una línea telefónica a las 24 horas para la comunicación entre ambos presidentes. Indicios señalan que la CIA había recortado las subvenciones a las bandas criminales taxiríes que ocupan la provincia de Idlib desde el año 2015. Por lo tanto, estaríamos ante una orquestación por parte de los servicios especiales norteamericanos contrarios al presidente Trump de una circunstancia que obligaría al presidente Trump a dar una respuesta militar muy peligrosa que sitúa al mundo ante una situación de escalada o, por el contrario, a debilitar la imagen de líder firme y fuerte del presidente Trump y contribuir así a su debilitamiento político. Esto no es culpa para nada de la responsabilidad del presidente Trump, que ha ordenado de una manera unilateral, violando el derecho internacional y violando la no resolución, el no permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este ataque misilístico contra la fuerza aérea que lucha precisamente contra las bandas criminales pagadas por los servicios especiales de los Estados Unidos. Rusia, ante esto, tiene dos posibilidades. Una responde iniciando una escalada que terminaría probablemente en una guerra nuclear o la otra reforzando la capacidad defensiva de Siria, reafirmando su solidaridad con Siria, protestando y tomando medidas defensivas. Esta situación de prudencia la tomó Putin cuando uno de los aviones rusos que venía de bombardear a los terroristas fue derribado por la aviación turca. Rusia, en ese momento, en lugar de responder ofensivamente contra Turquía, lo que hizo es tomar sanciones económicas y esperó a que se creasen circunstancias políticas más favorables, que efectivamente se crearon en el 2016, al calor de un fallido golpe de Estado contra el dictador Erdogan, supuestamente orquestado por los servicios especiales norteamericanos, creando una situación inédita y debilitando la agresividad que ha venido manifestando contra Siria la dictadura del señor de los hermanos musulmanes Erdogan. De manera que esta es un poco la situación actual, una situación de mucho peligro y sin duda los pueblos del mundo tienen que tomar conciencia de la gravedad de la situación, tienen que movilizarse intensamente por la paz, por el cese de la agresión terrorista y criminal contra la República Árabe Siria. Hay que hacer saber una voz firme de solidaridad con Siria, con su pueblo, y le diré que en estos momentos lo que estamos haciendo es eso. En España estamos convocando una conferencia de los pueblos del Estado español por la paz y la solidaridad con Siria. El próximo 29 de abril estamos fortaleciendo el movimiento de apoyo a Siria y tenemos la intención de servir de ejemplo a los movimientos progresistas, solidarios, pacifistas y antiimperialistas de Europa Occidental, América Latina, el mundo árabe, para que se levante la voz unánime de los pueblos para decir basta ya de tanto crimen contra el pueblo heroico de Siria. ¡Gracias! ¡Gracias!